Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to mamá. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Cha-cha-cha and me. ¡Bravo! Dile ese abrazo. Dile ese abrazo. Díganle felicidades, papá, por tu cumpleaños. Happy birthday. Todos denle ese abrazo y beso. Open the presents. Felicidades. ¡Que lo abre! 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 Para no oler fello. Cuando se acaba de bañar, todo el tiempo se perjumbe. No huela fello. Y para que me quieran las chicas. ¡Thanks, bro! ¡Thanks a sus nietos! ¡Tenga! No, pero tengo que decirlo a la cámara. ¡Thanks, bro! ¿Por eso? ¡Thanks! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ya? Ok. ¡Bye! ¡Bye! ¡Felicidades! ¡Bye! ¡Bye!